Y viene dando la última vuelta a estas instalaciones Conan Big, el hombre de acero, arriesgando su vida, demostrando que hay juventud, que hay fortaleza, que hay corazón, que hay alba con el alba. Así se hace Conan Big, ahí va a entrar a nuestro estacionamiento. Va a llegar Conan Big, va a detenerse porque le van a pedir el gafet, si no, no entra. Se puede, Connie. Se ve un poco cansado ya. Impresionante el recorrido de Eugenio Torres, Conan Big, ahí viene, se está desmayando. Lo logró, lo logró, lo logró, lo logró, lo logró. Estoy impresionado porque fue un increíble sobresfuerzo. Adelante Conan. No me dejan pasar, señor Chavana. Déjame le hablo a Tala para que te deje pasar. ¡Te vencí! ¡Te vencí! ¡Vamos! Se aventó 1,100 kilómetros de pie. Estoy impresionado. ¡Te vencí! ¡Te vencí! Se ve una cosa sencilla, pero realmente es muy difícil. Tiene una fortaleza de un ser de otro planeta. ¡Ya llegué! ¿Y mis piernas? ¿Y las deé? ¡Ah! Y ahí estamos viendo cómo le autorizan a entrar. Y ahí está, en los últimos instantes, tiene que subir una rampa. ¡Guau, Conan! Ahí viene Eugenio Torres. ¿Podrá subir una rampa que está sumamente inclinada? Eso lo vamos a ver a continuación. Conan Dick está acercándose poco a poco a nuestro estudio. Ahí viene dando la última vuelta para encarar prácticamente a la rampa que le va a traer hasta donde estamos ubicados, en el piso número 99. ¡Ahí está Conan! Está pasando las bollas. Para quienes no saben quiénes son las bollas, son las esposas de los bollos. ¡Y ahí viene Eugenio Torres! ¡Hay nerviosismo en alguna! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Se cayó! ¡Vamos a ver qué pasó con Conan Big! ¡Venía! ¡Venía! ¡Ah! ¡Y se nos cayó el viejito! ¡Pero se levanta! ¡Ah! ¡Se lastimó el codo! ¡El codo! ¡Ay no! ¡El codo! ¡El codo! ¡Qué bárbaro! ¡Se golpeó Eugenio Torres! ¡Pero es un hombre de acero! ¡Vemos que se está empezando a incorporar! ¡Que le echen aire! ¡Ahí me dicen qué zapatos son los que están usando estos chavos! ¿Son de duende o qué? ¡Conan! ¡Ha derrapado la bicicleta! ¡Conan Big! ¡Quiero saber si te encuentras bien! ¡Conan Big! ¡Conan Big! ¡Conan Big! ¡Conan Big! ¡Se lastimó un poco la costilla, señor Chavana! ¡Pero ya lo bueno es que ya terminé! ¡Y pues bueno, es que... ¡Esto es un piso! ¡Me queremos, John! ¡Que es derrapante! ¡Me preocupa! ¡Pero bueno! ¡Tenía lo que tenía que suceder! ¡Parece que se lastimó la costilla! ¡Había pensado que me podía caer aquí! ¡Por eso tomé algo de precaución! ¡Y pues bueno! ¡Ya había pensado que aquí en este lugar me iba a accidentar! ¡Y pues bueno! ¡Así fue! ¡Pero aún así que me lastimé la costilla! ¡Ah, carajo! ¡Quiero seguir adelante! ¡Con mucha precaución! ¡Quiero terminar! ¡Aquí te espero con un aplauso para Conan! ¡Muchachos, vamos con... ¡Lo bueno! ¡Lo bueno es que aquí no... ¡No está lloviendo granizo! ¡Esto es lo bueno! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No! ¡No, parece que sí! ¡Parece que sí! ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Hay una gotera! ¡No se tapan esa gotera! ¡Me tayan aquí! ¡En donde me duele! ¡No, Paz! ¡Aquí, granizo! ¡Aquí, granizo! ¡Ay! ¡Granizo! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, granizo, Jaime! ¡Aquí! ¡Válgame, Dios! ¡Pues qué momento tan difícil! ¡Cuándo me está alicionado! ¡Señor Chavana! ¡Diga usted! ¡Gracias a este enfriamiento que siente mi cuerpo! ¡Ajá! ¡Voy a seguir, señor Chavana! ¡Ok! ¡El granizo me alivianó! ¡Aquí, granizo! ¡Ven a mí! ¡Ok! ¡Ya se está levantando Conan! ¡Qué fortaleza! ¡Después de un recorrido en el que termina exhausto! ¡Vemos cómo se levanta! ¡Se está reincorporando! ¡Y tiene la fuerza! ¡Para intentar el cierre de este gran recorrido! ¡1,100 kilómetros! ¡Toma impulso! ¡Ahí viene Conan! ¡Va a tratar de subir una rampa! ¡La rampa está muy pronunciada! ¡Ahí viene la rampa! ¡Rampa, rampa, 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 rampa! ¡Conan! ¡Sí va a llegar! ¡Esto es increíble! ¡Señoras y señores! ¡Conan Pig está subiendo la rampa! ¡Esto es de otro planeta! ¡Este señor es de otro planeta! ¡O es de otro planeta! ¡O viene bien Chocho! ¡Ahí está! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Conan! 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 ¡Ya! ¡Ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Se despide de la bicicleta! ¡Se despide de la bicicleta! ¡Ahí está empapado! ¡Le van a prestar el gafet! ¡Para que pueda ingresar! ¡Agarra el micrófono! ¡Ha sido histórico este recorrido! ¡Parece ser que se quiere traer la bici! ¡Ahí estamos viendo cómo sus asistentes en la camioneta panadera le están auxiliando! ¡Ahí estoy viendo a Jericho! ¡Quién, quién, quién, quién! ¡Que estuvo acompañando en este recorrido a Conan Pig! ¡Ahí se acerca Eugenio Torres! ¡Y es cuestión de que le permitan el acceso! ¡Va a pasar! Conan en este momento Pero no puede pasar la bici Ya están entrando No va a pasar la bici No va a pasar la bici ¡Ah, sí va a pasar la bici! No hay que decir que se acercen todos los Conan Pig El hombre que está cargando la bicicleta es Jericho Y Conan Está a punto de llegar a nuestro estudio Con la bicicleta Este es el último puente Que va a cruzar Y está llegando en este momento histórico Yo quisiera que el público presente se pusiera de pie Por favor, pónganse de pie Porque va a entrar por esta puerta Conan Pig Subiendo primero las escaleras Todavía termina Todavía termina Un hombre de acero Un hombre de acero Conan Pig Maestro de maestros impresionante Por favor, tráeme Vamos a ayudarle a Conan Lo voy a secar Abre la boca Abre la boca Estamos viendo a Conan Pig En este momento Lo estamos sacando Lo estamos sacando ¡Conan Pig! ¡No hay un plato! Conan De donde nace Aquí estamos viendo las huellas de la batalla Acerca en la cámara De este lado Por favor Para que vean el costado Cómo queda completamente sucio Como él Sucio No le griten sucio, por favor No le griten sucio Por favor No le griten Bien mojado Conan Y efectivamente La bici no trae asiento Se lo comió Connie Se está sentando A Conan va a hacer algo Algo va a hacer Prepárense Te vas a lastimar mucho Ahí viene Algo va a hacer Conan Impresionante Impresionante Este es otro acto circense Donde Conan Pig Él solo lo puede hacer